Este video presenta el proceso de solicitud para la Convocatoria de Alianzas de Restauración de 2023 de Three Sisters. Consiste de dos etapas. En la primera etapa, se les solicita presentar una breve propuesta. Solo un pequeño número de estas propuestas pasará a la segunda etapa, y en la segunda etapa les pediremos más detalles. El primer paso es asegurar su elegibilidad y determinar si quieren presentar una solicitud. Se le informará qué podemos financiar, qué no podemos financiar y con qué tipo de organizaciones Three Sisters puede formar alianzas. Si su propuesta es elegible, les recomendamos leer la Estrategia de Restauración de Three Sisters de 2023 que les informará qué nos motiva, cuáles son nuestras prioridades de financiación y qué tipo de alianzas buscamos formar. Si después de leer la Estrategia, Three Sisters parece una organización adecuada para apoyar su visión, les invitamos a preparar una breve propuesta, que incluirá lo que desea que Three Sisters financie, la visión que tiene para un lugar que desea restaurar y de dónde proviene esa visión. Pueden elegir entre tres opciones para crear su propuesta, grabar un video, grabar un audio o elaborar una breve propuesta escrita, con sus propias palabras y a su manera. Una vez que su breve propuesta esté lista, pueden enviarla en línea. Para hacer esto, todo lo que necesitan es subir la propuesta, completar un breve formulario de solicitud y subir un documento que demuestre que es una organización sin fines de lucro. Les responderemos en un plazo de cuatro semanas. Si su propuesta pasa a la primera fase, les invitaremos a una conversación. Esta es una oportunidad para una primera conexión para conocerse. Después de esta conversación, si corresponde continuar, les pediremos que preparen una propuesta más detallada. Podrán contarnos más sobre lo que desean hacer, los costos asociados y compartir detalles sobre su organización. Nos gustaría saber cómo podemos apoyar su proyecto. De nuevo en este caso, podrán elegir entre tres opciones para presentar su propuesta. Un video, una grabación de audio o una breve propuesta escrita. Tan pronto como su propuesta detallada esté lista, podrán enviárnosla en línea. Les responderemos dentro de dos semanas y luego sabrán si su propuesta avanzará en el proceso. Si es necesario, se les invitará a una conversación adicional. Realizaremos una evaluación detallada de su propuesta y luego recibirán una decisión final en un plazo de cuatro semanas. Para obtener más información, pueden consultar la sección de preguntas y respuestas en nuestro sitio web, así como las instrucciones y consejos. Gracias. 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 Gracias.